Usted todavía hay una pieza que yo quiero cantar Rarísimo Voy a cantar una piecita de Abra Cadabra Chinos, yo no sé si usted quiere venir a cantar ¿Usted tiene el mosaico de Abra Cadabra? ¿El de Wallace? Pero no me lo sé No me lo sé Bueno, póngase Algo suavecito No, entonces póngase De Gilbertito Santa Rosa Pero en versión bolero Que alguien me diga ¿Me va a ayudar? Cualquiera de los dos se puede venir conmigo aquí a cantar Hasta los dos se pueden venir si quieren Aquí hay campo para los dos Estamos muy contentos De verdad que es un honor estar cantándoles a ustedes Ojalá que le pongan atención Porque no hay nada más lindo que le pongan uno atención Y que disfruten Esta temita que le vamos a cantar Vengase Bayron Extraordinaria voz, ya con Bayron canté en una fiesta Pero con Bayron canté Una muy buena Pájaro cantador Que me despierta Muy tempranito Vámonos con esa Vamos a cantar Una pieza que canté con Bayron En una fiesta Así es Lindísima Que estuvimos en un hotel allá Sin sentimiento también No, no Sin sentimiento también Pero esta me encanta Vamos Papi Negra linda en Panamá Állalo mami Cumbia Agárralo papi Ay, vamos Ay papá Del señor Otto Vargas Y la llevó A sonar Carlos Gutiérrez Con su orquesta La Solución de Costa Rica Pájaro cantador Que me despierta Muy tempranito Anda Dile a mi amor Que ya amanece Que el día se asoma Dile que en tu cantar Llevas el alma Del instrumento Dile que en tu trina Llevas todito Mis sentimientos Canta, canta Pajarito Canta alegre No importa si es madrugar Pajarito Canta alegre Canta, canta Canta, canta Pajarito Canta alegre No importa si es madrugar Pajarito Canta alegre Pajarito Canta alegre Oye Y la cumbia S dice La palabra La palabra La marca ¡Viva! Eso Luisito Y ella ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música ¡Azábalo! Vano cantador que me despierta muy tempranito Anda dile a mi amor que ya amanece, que el día se asoma Dile que en tu cantar llevas el alma del instrumento Dile que en su trinar llevas todito mi sentimiento Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre ¡Azábalo! Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre ¡Azábalo! ¡Pal maestro de las blancas y las negras, el señor Ando Báñaga! ¡Dos! Oiga y para Don Carlos Pitusa La solución Así es Suéñalo ¡Jajajaj! ¡Llegó Salón! ¡Jajajaj! ¡Jajajaj! Canta, canta, pajarito, canta alegre Pajarito, canta alegre Musiquita nacional con Bayron, Bayron Así es, así es, oiga Con la voz de Bayron Anz Acuérdense, Bayron Anz Oiga, Chepe Sabrosísima cumbia Muy buena, muy buena Llegó Chepito, Chepe Llegó Chepito otra vez